Y hola que tal chicos, sean todos bienvenidos una vez más a este sub canal j.agamertin Estamos aquí grabando desde el plantas vs zombies 2 en el torneo de la planta carnívora en sus mejoras raudales Chicos, los mazos están super que buenos, un mazo que si me salió con un montón de puntos que así mismo van a estar todos esos mazos que voy a estar subiendo ahorita Va a estar en la lista de reproducciones del canal, así que vayan a chequearlos chicos También no se olviden de dejar su buen like aquí en el video y suscribirse para la gente nueva que está llegando aquí a visitar el canal Y también chicos no olviden activar las notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video Y síganme también en mi cuenta personal de Instagram y en la cuenta oficial de la página en Facebook Sin nada más que decir chicos, me despido, los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!